Porque para Dios no hay nada imposible, Monjas Jalapa vivirá una noche de restauración y milagro. Le invitamos a que asista con su familia, un milagro espera por usted. Invitados, desde Honduras, el Pastor Osman Aguilar. Desde Estados Unidos, el Pastor Alejandro Colindres. Fundador de Fraternidad Cristiana, Lugar, Barrio El Porvenir, Casa El Mexicano, una cuadra de la Ferretería Valenzuela. Para mayor información, contáctenos al teléfono 571-2367 en tu presencia.